La hija más joven De hecho, eran lo opuesto, egoístas y orgullosas Un día, su padre llegó a su casa muy tarde Cuando sus hijas le preguntaron qué ocurría, él respondió Ya no somos ricos, hemos perdido nuestra fortuna Y debemos abandonar esta hermosa casa e ir a vivir a una cabaña en el campo Las dos hermanas mayores estaban muy enojadas cuando escucharon las noticias ¿Qué vamos a hacer todo el día en el campo? preguntaron Pero Bella dijo ¡Qué maravilloso será vivir en el campo entre los bosques, los prados y las flores! Algunos días más tarde, el caballero encontró una pequeña cabaña en el campo que tenía un gran jardín Y todos fueron a vivir allí El padre trabajaba duro en el jardín cultivando frutas y vegetales Y ganaba lo suficiente para vivir cómodamente Un día, el padre tuvo que ir a una aldea lejana para hacer negocios Así que reunió a las tres hermanas y les informó que no regresaría hasta el día siguiente Le preguntó a cada una de sus hijas por turnos diferentes ¿Hay algún pequeño obsequio que pueda traer a casa para ti? La mayor de las hermanas dijo ¡Sí! ¡Diamantes para mí! ¡Perlas para mí! Dijo la segunda hija Pero Bella dijo ¡Por favor, padre! ¡Un ramo de rosas blancas para mí! Luego el padre se subió al caballo Y Bella lo despidió desde la puerta Cuando el caballero hubo terminado sus negocios Salió de regreso a casa Mucho antes de que oscureciera se había perdido Se encontraba en un espeso bosque y no podía salir Luego, finalmente, vio una luz en la distancia y se dirigió hacia allá Sin embargo, a medida en que se acercaba a la luz Encontró que los árboles formaban una amplia avenida Avanzó por la avenida Y para su sorpresa Llegó a la entrada de un palacio La puerta del palacio estaba abierta Pero no había nadie a la vista Entró en una habitación a la derecha del pasillo Donde un fuego ardía en la chimenea Encontró en la mesa Una cena para una persona Estaba tan cansado y hambriento Que decidió que no había más nadie allí Se comería esta deliciosa comida Y luego llevaría a su caballo al establo Así que se sentó Y disfrutó de la cena Después de cenar El padre de Bella Sintió sueño Y al otro lado del pasillo Encontró una habitación lista para usar Entró en la habitación Y durmió profundamente Hasta la mañana siguiente Cuando se despertó Sus ropas No estaban Pero en su lugar Había un traje con bordados nuevo Se vistió con sus nuevas ropas Y luego Fue hasta el establo Para ver a su caballo De camino hasta los establos El hombre pasó por un hermoso jardín De rosas blancas La vista de las rosas blancas Le recordó el deseo de Bella Así que intentó reunir un ramo de rosas Solo había tomado una rosa Cuando escuchó un terrible sonido detrás de él Al darse la vuelta Vio a una gran bestia La gran bestia Dijo en voz alta Eres un hombre desagradecido ¿De quién es la comida que te comiste? ¿De quién es la cama donde dormiste? ¿Y de quién es la ropa que estás usando? Mía Mía y mía Y pagas mi generosidad Robando mis rosas Morirás Por favor No me mates Suplicó Perdonaré tu vida con una condición Replicó la bestia Debes regresar aquí en un mes Trayendo contigo lo que sea que encuentres en el camino al regresar a casa El padre de Bella No podía hacer otra cosa más que aceptar su única condición Cuando el hombre se alejaba del palacio Pensó en la promesa que le había hecho a la bestia Entonces Recordó como Bella se había despedido de él cuando salió de la casa Un pensamiento horrible lo atacó Y si es Bella la primera que me saluda a mi regreso Mientras tanto Bella miraba por la ventana de su habitación Esperando el regreso de su padre Cuando vio la figura del caballo aparecer a la distancia Saltó por el sendero del jardín Sí Era su querido padre regresando a casa Pero Bella No tenía idea de lo que le pasaba Se veía tan cansado y triste ¡Padre! ¿Por qué no te alegra verme? Él abrazó a su pequeña hija y lloró Cuando llegaron a la cabaña El padre les contó a sus hijas La promesa que le había hecho a la bestia Pero no regresarás conmigo Bella No importa lo que pase Dijo Bella Sin embargo Insistió en que las promesas deben ser cumplidas Finalmente su padre estuvo de acuerdo Al final del mes Él la llevaría con la bestia El final del mes llegó muy rápido Y el padre y su querida hija salieron hacia el bosque La vida del que fue la primera Que pasaba que el padre y su querida hija salió Continuamente ly Gracias por ver el video